El día de hoy tenemos a unos invitados especiales, a la señora Sonia Duarte y al señor Andrés Duarte, los dos emprendedores de Grava Custom Print. ¿Cómo están? Hola Armando, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias por traernos a este programa, a Genesis TV 360 por esta invitación tan chévere. ¿Usted cómo está, señora Sonia? Bien Armando, muchas gracias por la invitación, por tenernos en cuenta para hablar acerca de nuestro emprendimiento. Este es nuestro tercer episodio y al inicio siempre contamos la historia de cómo es que estos emprendedores como ustedes vienen a Canadá, así que cuéntenos de dónde son y cómo fue que llegaron aquí. Nosotros somos colombianos Armando, llegamos, salimos del país en el 2008, estuvimos viviendo en Estados Unidos, aproximadamente tres, cuatro años vivimos en Estados Unidos y llegamos en el 2011 a Canadá y vivimos hace aproximadamente, sí, vivimos diez años, llevamos viviendo acá en Canadá diez años. Salimos de Colombia pues en busca de un mejor futuro, tenemos cuatro hijos, una de nuestras hijas, la menor es canadiense, entonces fue como todos los inmigrantes, nos toca muy duro al principio, primero pues porque no teníamos mucho inglés, yo tenía que estar en la casa porque tenía mis hijos muy chiquitos, tenemos familia acá, pero pues ellos nos apoyaron mucho en nuestra llegada, aunque pues tú sabes que la vida en Canadá es supremamente agitada, entonces pues cada quien tenía sus responsabilidades, entonces nos tocó muy solos con los cuatro niños, bueno, veníamos con tres, con dos niños y una niña y aquí quedé embarazada de mi chiquita y ya empezamos, mi esposo trabajó muy duro porque le tocaba prácticamente pues a él salir a trabajar solo, gracias a Dios pues este país es maravilloso y desde que pisamos Canadá hemos recibido muchas bendiciones. La razón por la cual ustedes están aquí es porque hace algunos años ustedes tomaron la iniciativa de emprender un nuevo negocio, un nuevo proyecto que es Grava Custom Print y cuéntenos cómo fueron en sus inicios. En busca de tener algo pues de nosotros, de tener un mejor futuro, de poder ofrecer a nuestros hijos algo mejor y de tener una compañía para la familia, para que creciéramos como familia también, pues empezamos en la búsqueda de una idea de negocio. Primero pues hicimos muchas cosas, ya cuando la niña creció un poquito yo ya me podía mover más, entonces ya empecé a ayudarle a mi esposo, entonces intentamos haciendo tortas, pero pues era mucho trabajo y nos estresábamos mucho, intentamos hacer decoraciones de fiestas, trabajamos en limpieza, o sea hemos hecho muchas cosas y por cosas de Dios un día fuimos a una feria, conocimos a una persona latina que ha decidido como nuestro apoyo en este camino de impresiones. Decidimos irnos por las impresiones, no sé por qué, no me lo preguntes, porque como que Dios nos puso ahí, como que Dios nos presentó la puerta para nosotros abrirla, ¿no teníamos idea de nada, impresiones? Nada, es que sí, siempre ha habido una idea de emprendimiento, o sea siempre hemos tenido esa idea de querer tener algo en donde se involucre la familia, en donde tengamos, en donde sea un negocio de familia, donde sea una, pues mi esposa, mi suegra, siempre ha tenido su negocio y ella tiene esa visión de negocio gracias a mi suegra y ella es supremamente emprendedora, entonces nosotros hemos tenido siempre esa idea de tener un emprendimiento, ¿no? Entonces en la búsqueda de ese emprendimiento yo trabajando en un sitio cerca del aeropuerto, yo trabajaba en una compañía cerca del aeropuerto, salí a una feria de diseño, eso fue en el 2019, yo trabajaba en esa compañía, salí, vi el aviso y yo estaba trabajando y la compañía se acaba, era solamente viernes y sábado y yo estaba trabajando el sábado y la feria terminaba a las 5 de la tarde y yo terminaba a las 7 de la noche de trabajar, entonces a mí me, yo traté de ir, pero no puedes, llamé a mi esposa, le dije, ¿sabes qué? ven que hay una feria y quiero que vayan y miren con mi hijo Santi, mi hijo mayor, que tiene 23 años, ahorita, me dije ven con él y entren y miran que es que yo, me parece que, 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 pues está enfocada a lo que nosotros queremos, no era, no es lo que estamos haciendo, era algo diferente que estábamos buscando, no es lo que estamos haciendo, pero entrando, entrando a la feria y viendo todo lo, una feria de muchísimas cosas de publicidad y diseño, habían empresas gigantescas, de grabados, o sea, ellos venden, eran como, como gente que vende las máquinas, para grandes empresas, entonces nosotros fuimos a mirar, a ver qué, qué aprendíamos, como en busca de, de una puerta para, para saber para dónde queríamos coger, la idea inicial era, era, estábamos buscando una máquina para grabar, ¿qué querían grabar en sus inicios? copas, queríamos, pero entonces, ya estábamos, pedimos un crédito, y ya teníamos el dinero, y nosotros, busque la máquina, había, era una máquina muy costosa, y lo, y lo único que grababa era, era, vidrio, vidrio, cuando ustedes dicen copas, se refieren a las copas, a las copas, a las copas de tomar vino, o los vasos de cerveza, o grabar, por ejemplo, si tuve ese, avisos en vidrio, donde están, está grabado el nombre de la compañía, era más o menos esa, la idea inicial, era grabar, por eso, por eso el nombre, grabar, porque eso vivía. Ya teníamos como la máquina, vimos la máquina, hablamos con el señor, nos enseñó, cuando yo le pregunté al señor, eh, y color, porque se grababa, pero que había grabado, pero no había color, por ninguna parte, entonces me dice, no, la máquina nunca te va a dar color, porque esto lo que hace es quemar, es lo que se llama engraving, 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 sí, sí, es a láser, es a láser, sí, es un láser, entonces lo que hace es quemar, y la máquina era súper costosa, y yo le dije, no, eso no es lo que yo quiero, y salió la feria, fuimos a la feria, y allá conocimos muchas más cosas, más máquinas que hacían diferentes cosas, ya íbamos saliendo, y yo le decía, mi hijo me decía, pues a veces los muchachos son, yo, pregunta, pregunta, pero les da como más pena, sí, les da pena, miedo al preguntar, yo no soy, yo soy más, yo no hablo muy bien el inglés, pero pues me hago entender, entonces íbamos ya saliendo, y yo no, pero es que yo no veo nada, acá, yo veo que eso es para empresas gigantes, para empresas grandes, que ya tienen consolidado su, su marca, entonces, había una compañera, le dije, le salí, le dije, en inglés, en mi inglés, le dije a un muchacho, le dije, ay mira, yo estoy buscando, en inglés, y entonces él se quedó, mira, me dice, usted habla español, y entonces yo, sí, sí, la salvó, y ya hablamos con él, él me explicó muchas cosas, nos enseñó mucho, a él le compramos la máquina, él fue a nuestra casa, y nos dio un curso, lo molesto mucho, cuando no sabemos algo, le escribo, y él siempre, de verdad, ha sido un apoyo muy grande, para nosotros, ¿de dónde es el muchacho? Él creció acá, o sea, él creció acá, pero hablaba español, creo que es de Guatemala, es de Guatemala, ¿tienen el nombre del muchacho? Sí, se llama Pablo, 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 no, sí, gracias a Pablo, Pablo, ha sido, gracias públicamente, todavía la seguimos molestando, y él no tiene obligación, le vamos a enviar ese video a Pablo, ¿no? porque gracias a él, ustedes están haciendo algo que, hoy en día les gusta, ¿verdad? y por qué no, miren, esto estaba en un envase, ya se lo quité, de ellos lo acaban de hacer, trajeron dos mugs, dos tacitas, le hicimos en México, y muy bonito, muy bonito sus grabados, gracias Pablo. No, y Pablo, Pablo, él simplemente, él estaba ese día como, como el presentador de su, de la compañía, para la que él trabaja, es una compañía gigante, pues es grande aquí, y incluso queda en, Markham, y él estaba, él es el encargado, de hacer las presentaciones, de la compañía, para la que él trabaja, afortunadamente, el, el encargado, de ese tipo de ferias, ese, era él, y que habla español, y fue, o sea, como te digo, mira, esto empezó, porque Dios nos puso, en el lugar indicado, en el momento indicado, no hay otra explicación, y a la persona indicada, incluso cuando ellos fueron a entrar, a la feria, no los dejaban entrar, porque no tenían una compañía, entonces, ellos me llaman, y me dicen, y yo ya había visto, yo tenía la foto, del adentro, yo entré, y lo registré, en mi teléfono, y le dije, ya están registrados, entren, y que como, ahí puse el nombre, de una compañía, y entraron, o sea, puse el nombre, que ya, ya, sin haber creado la compañía, ya teníamos, la compañía, la puse, esta es la compañía, de nosotros, ustedes trabajan, para esa compañía, cuando, y cuando conocemos a Pablo, y él, y empezamos a comprar las cosas, y él va a la casa, y nos explica, nosotros no teníamos, ni idea, de todo lo que se hace, porque te digo, que siempre Dios estuvo ahí, perdóname, porque, cuando yo le pregunté a Pablo, él hubiera podido decir, ah, sí, compren esta máquina, porque yo le dije, mira, yo estoy buscando una máquina, que haga esto, 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 es posible, y él me hubiera podido decir, sí, compre esta, pero él me dijo, ¿sabes qué? Va a llegar una máquina a Canadá, que está ahorita lanzándose en Estados Unidos, no sabemos cuándo viene aquí a Canadá, pero esa máquina va a ser mejor para ustedes, porque es la última tecnología, y en las tintas, cuando ustedes compran una máquina normal, en las tintas, se gastan muchísimo dinero, en cambio, esta máquina, ese es el PRO que trae, que ya va a ser más sofisticada, entonces, la inversión en tintas no va a ser tanta, me dijo, espera que salga esa máquina, no vayan a comprar nada todavía, él se hubiera querido, o sea, fue un ángel que Dios nos puso en el camino, porque, porque, si él hubiera querido vender, simplemente no la vendía, pero él no, él nos, él nos dijo, esperen, se esperaron, se esperó, nada que salía, nada que salía, y la primera máquina que llegó a Canadá, se instaló en grava. Bueno, pues, creo que necesitamos a más vendedores como Pablo, ¿verdad? Son aquellos que realmente te dan lo que estás buscando, y lo que necesitas, ¿no? Porque, como usted menciona, bien, le hubiera podido ofrecer la máquina mucho más cara, porque ahí es donde proviene el profit, ¿no? Las ganancias, sin embargo, el asesoramiento y la continuidad que le dio a usted y a toda la familia, es por eso que hoy en día ustedes pueden hacer esos bonitos grabados. Sí, Y es lindo saber que como latinos nos apoyamos, a pesar de que él no creció, que él no, o sea, que él creció aquí en Canadá, tiene su sangre latina y fue un apoyo para nosotros, y ha sido un apoyo para nosotros. Sí. Hay una pregunta que aún no se lo ha hecho los emprendedores que han estado en este set. Esta pregunta es muy interesante, porque dependiendo de la cultura es como emprendemos. ¿Cómo fue que ustedes identificaron que había una demanda en el servicio que ustedes y el producto que están ofreciendo? Como te digo, nosotros teníamos una idea de negocio, pero no era una idea sólida. Fue una idea que se fue dando poco a poco. No sabíamos de impresiones, bueno, lo que nos enseñó Pablo, porque él nos dio la instrucción a la máquina, aprendimos ahí. En ese momento, pues, también llegó de Colombia un familiar que estudió publicidad profesional. Entonces, en la parte de diseño fue un apoyo muy grande para nosotros. Él nos hizo el logo y nos enseñó a manejar lo que era el Instagram, el Facebook. Ya ahorita, en este momento, ya tengo una persona que nos ayuda en esa parte, pero los inicios fueron con él. Todo lo hacíamos nosotros. Yo manejaba la parte de diseño, mi esposo manejaba ya las impresiones. Las niñas siempre nos han ayudado con la publicidad, son las modelos de grava. Mi hijo grande nos ayudó con el web y mi otro hijo lo coloca en su Instagram para llamar más audiencia. O sea, tratamos de que todos nos involucremos de alguna forma, que era nuestra, esa sí era la idea sólida, tener un negocio familiar. En México usamos una frase muy conocida, es sin miedo al éxito. Entonces, ustedes se aventaron sin hacer un estudio de mercado, no identificaron si realmente iban a tener una demanda en el servicio, en el producto. Y, pues me imagino, yo sé que les está yendo bien. Sí, pero ¿cuál fue, cuál fue, como, yo dije, bueno, muchas personas pueden hacer MOOC, muchas personas pueden hacer camisetas, muchas personas pueden hacer personalizaciones. Pero yo quiero hacer algo, algo que cuando se puede hacer, presente, se presente de una forma bonita, que se vea que lo estamos haciendo con amor. Y de verdad, nosotros trabajamos con mucho amor. Tú no te imaginas la pasión que nosotros le metemos a esto. Todos lo hacemos con mucho cariño y con mucho amor. Desde que la cajita, entonces empecé a buscar los empaques para que se vieran bonitos. Nosotros trabajamos la parte personal y también se trabaja la parte empresarial. O sea, las camisetas para empresas, las gorras, todo lo que tiene que ver con material publicitario. Los banners, las tarjetas, todo eso lo hacemos nosotros. Eso sí empezó hace poco, lo de los banners y las tarjetas. Pero empezamos así. ¿Cómo nos empezamos a dar a conocer? Poniendo las cosas bonitas. La gente se da cuenta cuando uno invierte el tiempo, cuando uno es creativo, cuando uno realmente quiere expresar en los productos lo que está sintiendo. La gente puede percibir eso. Mencionaba la manera de emprender, también depende de la cultura, porque aquí en Canadá, si alguien va a poner un negocio, digamos un restaurante, se hacen estudios de mercado para ver si realmente el negocio va a funcionar y si no, pues ahí se deja. Sin embargo, voy a poner un ejemplo y esto es del pueblo de donde yo vivo. No es la ciudad, es el pueblo donde yo crecí. Las personas llegan con ideas y dicen, no, pues yo solo sé que va a funcionar porque a la persona, a tal familia, a esta región les gusta. Y así se crean esos negocios. Y ustedes usaron quizás esa misma técnica, ¿no? De emprender y ya después meterle todo el empeño, toda la creatividad, todo ese amor. Y miren, qué bonito se ve esto. Qué bonito. No, mi primito me decía, porque como él es publicista, él me decía, bueno, ¿tú a qué mercado te quieres enfocar? Y yo como que a veces quería abarcar todo. Entonces, yo le decía, me decía, tú tienes que tener, como que te quieres enfocar en la gente joven, qué edades para hacer la campaña necesitamos, porque no podemos hacer una campaña y abarcar mucho, porque se va a perder. Entonces, necesito que tú me digas que yo soy un poquito terca. Entonces, necesito que me des un centro. Y yo le decía, no, ponlo para todo el mundo. Y pues así se ha ido conociendo y nosotros tenemos clientes jóvenes, tenemos niños, tenemos adultos, tenemos de todas las edades y de todos los países. Y compañías. Sí, compañías. Ya tenemos incluso un contrato pequeño que está empezando y es con McDonald's. una franquicia McDonald's. Y sí. Ya estamos seis meses trabajando con ellos y también es una latina. Eso, o sea, siempre nombramos, o sea, los latinos, porque nosotros como comunidad latina, es una comunidad grande. Y mira, estamos acá en Genesis TV 360, que es latino. y eso, o sea, eso es lo que tenemos que aprovechar y me parece, yo soy una persona muy agradecida de toda la ayuda latina que hemos recibido en todo momento, desde que salimos de Colombia, desde que salimos de Colombia, de todos los países. Yo tengo, tengo un buen amigo de Guatemala, Pablo también es de Guatemala, gente de El Salvador, gente de México, o sea, los colombianos, todos, o sea, una comunidad latina gigantesca, venezolanos, tengo muchos amigos venezolanos, bueno, en fin, sí, el apoyo latino es supremamente importante. El mercado no solamente, o sea, nosotros no nos enfocamos solamente en el mercado latino, pero, porque también tenemos muy buenos clientes canadienses, pero sí es importante apoyarnos entre nosotros los latinos. nosotros hicimos campaña, mi primito me ayudó, nosotros hicimos campaña una sola vez, el resto de clientes que han llegado a Grava han sido referidos, han sido por el Instagram, y han sido por esos grupos de WhatsApp, y Facebook, sí, Facebook, Facebook es la plataforma más grande, pero, pero mucho ha sido hablando, dándose a conocer, que tú te subes al elevador y te le dices, ay, mire, yo hago camisetas, yo hago, por eso, el año pasado, trabajo de campo, sí, o sea, tratando de darnos a conocer y hablándole a todo el mundo, más que todo, pues, por ese lado. El año pasado, hicimos un grupo en Misisaga, nosotros vivimos en Misisaga, y un grupo como para eso, para darnos a conocer, yo manejaba mucho como la parte, mi hijo, sobre todo, me decía, mami, tenemos que irnos para la parte, no solamente los latinos, esto va a ser para todos, nosotros tenemos que crecer para todos, y él se enfocaba más en que la parte, en la parte de todo el mundo, pero cuando empecé a meterme en esos grupos de latinos, que latinos en Toronto, que latinos en no sé qué, que en todas partes, me empecé a dar cuenta que somos muchísimos, y que hay muchísimo talento en este momento, no sé si fue la pandemia, o no sé si siempre ha existido, o no sé si ahora se ve más por las redes, o por el WhatsApp, pero me di cuenta que es muchísima la gente, y la gente, como siempre, los berracos que somos nosotros, en mi país se dice los berracos, no sé qué será para ustedes, los mexicanos, como la gente empuje, la gente que quiere salir adelante, entonces inventa sus negocios, en su casa inicialmente, y poco a poco van creciendo, pero hay mucho talento, muchísimo talento, hicimos un bazar el año pasado con una amiga, ella también tiene un emprendimiento muy lindo, ella es venezolana, no nos quisimos enfocar ni en venezolanos, ni en colombianos, ni en mexicanos, quisimos que fueran latinos, por eso el grupo se llama Latinos en Missizaga, y el evento fue latino, y fueron muchísimos mexicanos, la mayoría fueron mexicanos, venezolanos, y colombianos, y se hizo el evento, se hizo un bazar, fue súper exitoso, vi muchísimo, muchísima gente que tiene cosas hermosas, muchísimo talento, gente que quiere salir adelante, gente que quiere apoyarse, gente que quiere apoyar, fue un evento bien bonito, fue organizado por Grava, y se llama Healthy Goodies, el otro emprendimiento que lo organizó, y lo sacamos adelante, sin nosotros ser como, de la farándula, de las famosas, sino una idea que nació de amigas, y mira, se puso a cara adelante, por el apoyo de la gente latina, o sea que sí, sí hay apoyo, también hay muchas, muchas de estas, pero sí hay apoyo. Cuando alguien ve un problema, otra persona ve otra oportunidad, usted mencionaba, que hay muchas personas creativas, en la pandemia, hubo demasiados despidos, en todas partes del mundo, y Canadá, pues no fue la excepción, de hecho hay problemas, hasta ahorita, para poder reclutar, a más personas en los servicios, y lo mencionabas, fue en la pandemia, que las personas, estuvieron más tiempo en casa, algunas personas, utilizaron este tiempo, para ver videos en Tik Tok, e Instagram, pero hubo personas, que se educaron, en los inicios, yo quería ir a una escuela, de filmación, aquí en Toronto, y los colegios, son aquí demasiado caros, superan los 30 mil, 40 mil dólares, y más si involucra, los es de televisión, es ridículamente caro, a mí también me despidieron, por así decirlo, temporalmente, uno, dos, o tres meses, creo que estuve tres meses, en casa, pero me llegó un advertising, una publicidad, de un filmmaker, en Estados Unidos, me decían, pues tú puedes aprender, film making desde casa, usa lo que tienes al lado, puede ser tu celular, la tecnología, ha avanzado demasiado, y ahora los celulares, pueden hacer, imágenes similares, a lo que una cámara de cine, una cámara de gama alta, puede realizar, entonces, parte de los videos, que yo hago, fue porque también aprendí, durante la pandemia, me estuve educando, y, ahí nacen los creativos, ¿no? Así es, así es, así es, a muchos nos tocó reinventarnos, y, yo, yo, digo, sí, fue algo muy duro para el mundo, la pandemia fue algo muy duro para todos, la gente que perdió familia, pero también pienso que fue un tiempo que Dios nos dio para estar en familia, para, para, para tomarnos un break, y, y, y como que replantearnos y reinventarnos. Hemos hablado acerca de los bazares, de los grupos, los apoyos que existen en los grupos, en Facebook, en WhatsApp, Telegram, ¿han usado ustedes estas plataformas para intercambiar ideas con otros emprendedores? Empecé a seguir un colombiano, que tiene un canal de YouTube, se llama Johan, y él tiene un canal de YouTube, que se llama, bueno, ya, ya te lo busco, es de sublimación, y, y yo lo empecé a seguir, y cuando, eso fue, empezando la pandemia, ¿cierto? Antes. Antecito de la pandemia, porque el negocio empezó, y antes de la pandemia empezamos a seguirlo, y no tenía muchísimo, no tenía, el canal estaba empezando, pero él, explicaba, explica de una forma, o sea, él está enseñando su profesión, y es completamente relacionado con lo que es, con lo de grado, Johan Torres se llama él, y, y yo empecé a seguirlo, y surgieron muchas preguntas, porque nosotros estamos empezando, y yo la escribí, la escribí por el, por el YouTube, y él me envió el teléfono, el WhatsApp, y, y, y le envié unas preguntas, y él me contestó, él está ubicado en Medellín, en Colombia, y él me contestó, sin conocerme, y en este momento, cuando yo empecé a seguirlo, no tenía más de dos mil seguidores, en este momento, yo sé, hace, cuatro meses que vi, ya tenía, ya le habían llegado el botón de, de plata de los cien mil, de los cien mil, porque él tiene un canal educativo, donde comparte todo lo que él sabe, es impresionante, o sea, compartir todo lo que él sabe, sin, 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 sin envidia de nada, sin nada, sino solamente, sé que tiene un negocio, porque él lo menciona en el canal, en el centro de Medellín, y él comparte todo lo que él sabe, a través de su canal, y bien pone, él comparte su teléfono de whatsapp, y las preguntas que uno, tú le mandas el mensaje, le envías el mensaje, y él te contesta, y él comparte, y él te asesora, sin ánimo, y de nada, porque él no me cobró absolutamente nada, para la asesoría, y sin conocerme, me envió, la información que nosotros estábamos buscando, las preguntas que yo hacía, él me contestaba, muy bueno, o sea, que los medios, las plataformas están, y sirven, y nos han ayudado muchísimo. Necesitamos a más creadores, de contenido como él, sí, y, hoy ya no hay excusa, entonces, de que, si uno quiere emprender algo, toda la información está en internet, perdón, a ver, perdóname, se llama el punto del estampado, el canal, el punto del estampado, el punto del estampado, bueno, pues le mandamos un saludo, al punto del estampado, porque, gracias a él, hoy puedo entrevistar, a dos personas, con un emprendimiento, de graba custom print, incluso, hay amigos, que han aprendido a cocinar, muy pero muy bien, viendo videos, en TikTok, videos en YouTube, y te dan paso a paso, lo que están haciendo, desde, a qué temperatura, cómo cortar, etcétera, volviendo al tema, ya no hay excusa, no hay excusa para emprender, no hay excusa para decir, no puedo. No, yo no me imaginaba, por ejemplo, sin ir tan lejos, hace cinco años, manejar una máquina de estampado, y tener las, las temperaturas, y los tiempos, y, y ver el resultado, que son las camisetas estampadas, o las tazas, o, o hacemos también las placas, con la fotografía, nada, eso nos imaginábamos, que pudiéramos hacer. es que, es que, este tiempo, lo que, bueno, lo que más ha, ha sido para nosotros, es, un aprendizaje, hemos aprendido, tanto, tanto, y también aprende uno a valorar, ¿no? Porque, a veces uno ve, uno ve, o sea, no valoraba, cómo llegaba usted, a ponerse una camiseta, con, el diseño, qué es lo que hay detrás de eso, uno nunca piensa en eso, usted va y compra y ya, pero usted nunca ve, qué hay detrás del trabajo, nos, hemos estado por botar la toalla, la verdad, muchas veces hemos dicho, ya no más, porque, bueno, mi esposo tiene que trabajar, porque él es el soporte de nosotros en la casa, yo también trabajo, entonces, es, todo se nos cruza, hay veces que, que estamos, que nos toca de noche, a la madrugada, los fines de semana, también nos ha tocado sacrificarlos por los niños, para entregar pedidos, y para tratar de hacer las cosas bien, no tenemos la experiencia, como la puede tener una persona, que lleva muchos años en esto, nosotros solo hacemos como más dedicado, y tenemos que, tener más tiempo para eso, a veces, a veces, bueno, en la parte personal, yo me tomo el trabajo, de hablar con la persona, que me está pidiendo el diseño, yo quiero regalarle esta taza a mi esposo, yo me tomo el trabajo, de sentarme en el computador, de mandarle fotos, y decirle, te gusta como está quedando, que quieres que le cambie, quiere que le cambie esto, quiere que le cambie lo otro, hacerlo con la persona, y ya cuando está listo el diseño, ya se lo paso a mi esposo, entonces, todo eso es tiempo, y dedicación y amor, queremos aprender, y queremos prestar el mejor servicio, en la parte empresarial, pues siempre pensamos como empresarios, si nos mandan a hacer, nosotros hacemos desde el logo, hasta las camisetas, las tarjetas, el banner, todo, o sea, el trabajo, hacemos todo en grava. Una pregunta, esto del logo, esto del diseño, ¿lo hacen ustedes en la familia, o contratan a alguien externo? Tenemos, una parte del diseño la manejo yo, la parte más profesional, la maneja mi primo, que es el, que él es publicista, y diseñador gráfico, entonces, él maneja la parte más profesional, y también tengo otra parte, mi amiga, la que me maneja el Instagram ahora, ella también maneja una parte de diseño, cuando los diseños, cuando no nos piden algo tan profesional, cuando ya quieren algo de marca, que quieran como un branding, se le pasa a mi primo, ya cuando sea algo más sencillo, pero pues igual así van los costos, ¿no? Ella me ayuda en la parte de diseño también, entonces, hacemos desde las tarjetas, el logo, las tarjetas, el diseño de las tarjetas, y se materializa, todo se materializa, entonces, todo está en un solo lugar. Todo este proyecto, este emprendimiento, entonces, es por así decirlo, es part-time, usted tiene trabajos en donde... Sí, yo tengo un trabajo full-time, y mi esposa también, sí, yo soy... Con todo lo que implica, el tiempo para invertirle, hacer esto. Sí, sí, y a veces yo llego a la madrugada, como decía mi esposa, llego a las 3 de la mañana, y son las 6 de la mañana, y estamos trabajando en grava, porque hay que entregar las cosas a tal hora, o porque son cosas que se piden, o con un tiempo limitado, o sea, de un momento para otro, y lo necesitan, así urgente, y hemos tenido que hacerlo, hemos tenido que seguir, de hecho, trabajando, y bueno, y así vamos, así es, y gracias a Dios, las cosas están saliendo. ¿En dónde se ven de aquí a uno, dos, digámosle a tres años, pongamos una meta de tres años, quizás ustedes ya renunciaron a los trabajos, que ahorita tienen, les podría llamar estables, y dedicarse a tiempo completo, con grava, custom print, ese sería nuestro sueño, ese es el sueño, sí, claro, dedicarnos a un, a nuestro negocio de familia, en donde vamos a manejar nuestro tiempo, y donde estamos dedicados, a hacer algo que queremos, que amamos, pues ese sería el, sería un objetivo supremamente grande, y sería muy chévere. Sí, porque nos gusta, a nosotros nos sentamos a trabajar en grava, y el tiempo se nos pasa volando, y obviamente, a veces, al principio, hacíamos un pocillo, y dañábamos cuatro, pero, porque era así, íbamos a hacer un pocillo, pero para entregarlo perfecto, habíamos pasado por cuatro antes dañados, que teníamos ahí, amontonábamos, 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 pues, así aprendimos, al principio la ganancia, se iba en el aprendizaje, al principio, yo creo que, le sacamos canas a Pablo, todo lo que, porque la llamábamos, todo el tiempo, porque se me dañó esto, se me dañó lo otro, qué temperatura, qué temperatura está colocando Andrés, tal, qué estás haciendo con esto, tal, no, hazlo así, no, hazlo así, casi le toca irse a vivir a la casa, muchas gracias Pablo, nuevamente, y a eso súmale, que nosotros somos papás de cuatro hijos, son cuatro hijos, tengo un hijo de 23 años, un hijo teenager de 16 años, la chiquita de 12 y la chiquita de 10, entonces nosotros tenemos que, que repartir el tiempo, porque el tiempo para ellos es sagrado, nosotros, bueno, el tiempo de Dios y el tiempo de la familia, para nosotros, porque, porque hablamos tanto de la familia, porque para nosotros esa es nuestra prioridad, tener a nuestra familia, a nuestra familia cerca, y poder estar, eh, pendiente de los niños, aquí es muy difícil, porque a uno le toca trabajar muy duro, pero mi esposo siempre ha querido, que yo esté pendiente de los niños, para que él pueda trabajar tranquilo, entonces a veces como que ya queremos tenerlo, un poquito más con nosotros, y yo siento, que graba, puede ser ese camino, de poder estar más tiempo con él, que no le toque trabajar tan duro afuera. ¿Qué hay acerca de la competencia? ¿Es fuerte? Hay mucha competencia, la verdad, yo soy, bueno, soy poco competitiva, no, me gusta ayudar, tengo amigas que conocí, porque yo, nosotros también vendemos los, los supplies, si tú tienes una compañía de, de, de sublimación, o de estampados, nosotros te vendemos los supplies, las camisetas en blanco, las copas en blanco, es por eso conocí gente, que trabaja en lo mismo, tengo unos amigos súper cercanos, no me, o sea, a mí realmente, mucho menos a mi esposo, nos, nos da como esa cosa, de que no compartamos lo que hacemos, no digamos nada de esto, al contrario, compartir conocimiento, me parece que, da satisfacción personal, y, y pienso que para, Dios le pone a uno los clientes, que son de uno, y los clientes que son del otro, y los clientes que son del otro, Dios le manda a uno las personas. De hecho, la competencia siempre será importante, y necesaria, o sea, la competencia debe estar, para que, para, igual hay muchísimo mercado, y, y, y la competencia ayuda a que se abra el mercado, o sea, siempre va a haber, o sea, la competencia siempre va a ser importante, y entre todos nos ayudamos, yo incluso, también, al principio, compartí mucho con, con otra persona que tiene, también su, su negocio de Milton, y compartíamos cosas, ella me daba trabajo, o sea, que es bueno, o sea, y nosotros también, a veces, si necesitamos algo, Pablo, incluso nos ha ayudado con cosas también, que, él tiene como, cosas más grandes, o sea, la maquinaria, porque nosotros tenemos una maquinaria básica, y así, nosotros la llamamos básica, para otros es, tú tienes una, una máquina más grande que la mía, tú me puedes ayudar con esto, claro que sí, y vamos ayudando, o sea, y así, y Pablo es competencia, mía, porque él tiene cosas gigantescas, porque él también, ellos también hacen cosas así, y así mismo, Pablo, me puedes ayudar con hacer estas impresiones, incluso nosotros hemos ido allá, algunas veces, y él está imprimiendo trabajo, para otra compañía grande, trabajos, porque tienen máquinas gigantescas, o sea, que, o sea, la competencia, es importante y necesaria, sí, fueron a una feria, por dirección divina, usted registró a, a, a Grava sin saberlo, bueno, usó otro nombre, y de ahí nació todo, este proyecto, y con Pablo, con Pablo, sin miedo, sí, sin miedo, sí, así es, así es, pues, siempre está el temor, porque de todas maneras, nosotros, no era, la empresa no fue creada con ahorros, la empresa fue creada con crédito. Entonces, el miedo, siempre ha habido miedo, en la parte económica, porque como te digo, mi esposo trabaja, para, para la casa, no es fácil uno tener, así tú tengas ayudas, y recibas, y, porque mucha gente dice, si tú vives en Canadá, tienes ayudas para tus hijos, y no es así, él trabaja, él maneja tractomula, o sea, camión grande, no sé cómo le dicen ustedes, el médico, sí, tracto camión, entonces él trabaja muy duro, le toca muy duro, y, 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 entonces el miedo, porque cuando tú trabajas duro, a ti también te da como sustico, perder mucho dinero, entonces siempre la parte económica, ha sido un poquito, tener miedo no es malo, no, no es nada malo, si al miedo se le suma la precaución, ahí es donde nosotros realmente, podemos, preguntarnos a nosotros mismos, si es realmente lo que queremos, si esto va a funcionar, y de esa forma, se han evitado grandes fracasos, aunque, el fracaso también es importante, en los proyectos, porque, uno ya no empieza de cero, después del primer error, o del segundo error, no, de hecho nosotros hemos aprendido el fracaso, porque, de los fracasos pequeños, que hemos tenido en la, en la compañía, porque hemos estado, eh, al principio, como te contábamos nosotros, dañamos muchísimo material, al punto que dijimos, no, no podemos, no podemos, es más lo que estamos dañando, que lo que estamos haciendo, eso, eso de cierta forma, es un fracaso pequeño, pero esos fracasos, es que hemos aprendido a hacer las cosas, mejor y mejor y mejor, y cada vez los diseños son, son de mejor calidad. Por fracasos, nosotros tenemos medicinas, tenemos buenos, tenemos este, nuevos inventos, y a veces digo, ay no, ya estamos cansados, porque obviamente, pues nos cansamos. El emprendimiento no es para todos, nadie, ni nada, nos garantiza el éxito, entonces, si alguien nos dijera, no, si haces esto, de aquí a un mes, tú vas a ser rico, o de aquí a dos, tres meses, vas a ser rico, pues todos, fuéramos emprendedores, fuésemos empresarios, ¿no? Y a ver dónde sacamos a la otra, a la mano de obra, ¿no? De los servicios, si han tenido que pasar, algún momento difícil, muy, pero muy difícil, aquí, mientras se trabaja con el proyecto de Grava. ¿Con Grava? No, como en general, cuando salió, cuando pasó lo de la pandemia, mi esposo saque ocho meses sin trabajo, entonces, él no tiene beneficios, él no, o sea, siempre ha trabajado como empleado, hasta ahora, tiene un trabajo con beneficios, antes trabaja como, como compañía, si no entiendes, empleado. Entonces, estuvo ocho meses sin, sin, seis meses sin trabajo, entonces, pues nosotros con la esperanza de, de tener, pues de poder hacer más cosas con Grava, pero nos sentíamos como atados, porque nos daba miedo gastar, porque no teníamos otro ingreso, entonces, o sea, como que nos limitamos muchísimo, en la parte económica, porque había que pagar las cosas de la casa, y teníamos lo de Grava, entonces nos daba miedo como invertir, y que las cosas no nos salieran bien, y también perder por ese lado, si me entiendes, como ese miedo, siempre ha sido, el miedo más grande para nosotros, ha sido la parte económica, el miedo a perder, a perder dinero, y por eso mismo, porque siempre nos ha tocado lucharlo mucho. ¿Cómo se establecen ustedes aquí en Canadá? Bueno, nosotros, pasamos un proceso de inmigración aquí, ¿cómo nos quedamos? Sí, compártenos esa parte del proceso, esa experiencia. Bueno, pues nosotros empezamos nuestro proceso migratorio, ya teníamos las posibilidades, ya prácticamente nulas para quedarnos, ya estábamos casi que, tendríamos que volvernos para Colombia, y aplicamos un proceso que se llama Humanitarios y Compasión, es un proceso que se, las estadísticas dicen que, o nos mostraran en ese entonces, que era supremamente difícil, que fuéramos aprobados, para quedarnos aquí en Canadá, sin embargo, averigué con un abogado, ese proceso con los abogados, era supremamente costoso, conocimos una fundación que se llama FCJ Refugi, que en su momento, fue creada por Francisco Rico, el que en paz descanse, que está, que en paz descanse, la fundación está en Toronto, su hijo, Giovanni Rico, fue el que nos ayudó, en todo el proceso de Humanitarios y Compasión, ¿Qué es Humanitarios y Compasión? Es demostrarle tú a Canadá, que tú, que tú le vas a traer beneficios a Canadá, que tú le vas a ofrecer algo, entonces, pues no, por eso no es fácil el proceso, ¿qué miran ellos? Los estudios, los voluntariados, que nosotros los latinos, no estamos acostumbrados a ser voluntariados, en Canadá son supremamente importantes los voluntariados, ¿Qué más miran? El beneficio de que tus hijos van a crecer y van a ofrecer a este país, personas de bien y personas que van a estudiar y van a darle beneficios al país, entonces, por eso, de 100 personas, decían que uno era admitido. El 1%, el 1%. Es un proceso, o sea, por donde lo escuchas, vas a escuchar cosas que es un poquito difícil, pero pues, uno no, nosotros nunca nos hemos limitado, a nosotros nos han dicho que no y nosotros seguimos insistiendo, seguimos insistiendo, y hemos sido así, una familia de emprendedores y que seguimos insistiendo, seguimos insistiendo, y íbamos siempre hacia adelante, y sí, gracias a eso, incluso Giovanni a mí me dijo que no me ayudaba, pero Giovanni, gracias a Giovanni, gracias a su fundación, estamos, él me dijo que no, me dijo, usted no aplica, porque su trabajo, su salario es muy bajo, porque usted no cumple con estos requisitos, ¿cómo? Porque como él tenía todo el soporte de la familia, ya teníamos a la bebé, entonces, él era solo con una esposa y cuatro hijos, o sea, que él tenía que ganar. Me dijo, yo no voy a, yo tengo que poner a mis colaboradores, y ellos tienen que llenar las formas, y es muy difícil, pues, son muchas formas las que hay que llenar, pero entonces llegamos, yo llegué a la casa, fuimos los dos y nos dijo que no, que lamentablemente no nos podía ayudar, fuimos a la casa, pero como nosotros, a nosotros ese no existe, nos sentamos, entramos al proceso, miramos el proceso en internet, llenamos las formas, pero hay una forma que no se puede llenar, que nosotros no podemos hacer, que tiene que ser con ayuda de abogados, de personas especializadas, de esas cuatro que tocaba hacer, las tres las llené, las llenamos los dos, y fui, me presenté, le dije, Giovanni, mira, yo ya hice este trabajo, hice esto, hice esto, hice esto, y pues, mira, entonces él se quedó mirándome, me dijo, ok, vamos a hacer, y empezó el proceso con nosotros, y me ayudó, nos ayudó muchísimo, o sea, gracias a Giovanni, Giovanni Rico, y pues su papá, que más descanse, y todo su equipo de colaboradores que tienen en esa fundación, sin pagar un peso, yo no pagué un peso, y mira, es que, hablándole voluntarios, perdóname, y mi primo, mi primo fue el que nos dio la referencia, porque ellos también fueron aceptados, nosotros le pasamos la referencia a una familia también, y fueron aceptados por ellos, ni un peso. Sí, nada, y gracias a, hablamos de los voluntariados, uno empieza a hacer los voluntariados, empezamos a hacerlo, pensamos en los voluntariados para, para poder aplicar ese tipo de beneficios, ¿no? Pero una vez que tú tienes tantos beneficios de este país, y que te sientes tan bendecido por todo lo que logras, el voluntariado ya, ya hace parte de ti, o sea, ya quieres hacer algo, por ayudar a alguien, y por hacerlo, porque, porque te sientes tan agradecido por todo lo que has, lo que has recibido, que, que ya es obligatorio, hacerlo, o sea, ya no, es un voluntariado, es obligatoriamente voluntario, voluntariamente obligatorio, o sea, el voluntariado ya te nace. Y hagamos una aclaración, cada caso, cada proceso, es diferente. Es diferente. Es diferente. Sí, todo, acá, nada, ni los que llegaron antes, ni los que ya están llegando ahora, todo es un caso diferente, y pues, obviamente, también, como siempre lo he resaltado, de la mano de Dios, y la gente que le pone uno en el camino, y así fue que, así estamos en Canadá, y nos pensamos que hay en Canadá, y amamos Canadá. Todo esto fue, dentro de su primer año, o tuvieron que pasar algunos años para que esta aplicación. Sí, Nosotros llevamos 11 años en Canadá, y nos hicimos ciudadanos hace un año. Hace... Hace... Hace gusto del año pasado, fue. Sí, sí, exacto. Hicimos nuestra ceremonia de ciudadanía, fue de las ceremonias que han salido online por la pandemia. ¿cómo es esa experiencia? ¿Quieren estar presenciales? fue muy chistoso, porque después de todo lo que hemos pasado para poder tener nuestra ciudadanía, que estudien para el examen, mandamos los papeles y al año, y no nos habían llamado, y no nos habían llamado, y nosotros asustados, pasan los papeles para la ciudadanía, bueno, pasamos los papeles para la ciudadanía, llega el día del examen, y se colocaron los correos, o sea, no sé, mi esposo, la verdad, mi esposo se encarga de esa parte, colocó el correo de él y el de mi hijo. Entonces, nos llegó el de nosotros, que teníamos que ir a presentar el examen, eso sí, estudiamos muy juiciosísimos, y nunca le llegó el correo a mi hijo. Después de todo lo que hemos pasado, pues ya le tocaba el presentar el examen, porque ya era mayor de edad, así él hubiera llegado a menor de edad. Y llegamos nosotros allá, cuando dicen, familia de artesanaria de tres, nosotros quedamos quietos, porque íbamos los dos solos, porque a mi hijo nunca supuestamente le llegó el correo. Nosotros le dijimos, revisa bien, revisa bien, él siempre revisó en el celular. ¿No te imaginas lo que nosotros sentimos? Después de esperar tanto ese momento, que ya nos iban a hacer la entrevista para ser ciudadanos, y que nos digan, ¿y no iba mi hijo? O sea, nosotros casi, nosotros decíamos, Dios mío, y ahora pasamos y le dijimos a la juez, le dijimos, usted ya está llamando a tres, pero no, nosotros solamente venimos los dos, porque a mi hijo nunca le llegó el correo. Ella se paró, fue al computador, y nos mostró que a mi hijo sí le habían enviado el correo. Nosotros no sabíamos qué hacer. Imagínate tú esperar tanto ese momento, y que a última hora te pase eso, entonces, pues ella dijo, ok, dígale que vuelva a pasar, que mande una nota a este lado, y que no sé qué dice. Llegamos a la casa, pero ¿qué pasó? Porque nunca te llegó el correo, nunca, él siempre revisó en el teléfono, por si a alguien le llega a pasar alguna vez, él siempre revisó en el teléfono. Cuando revisamos en el computador, en el teléfono no aparecía el correo, pero en el computador sí. Y está... En otra bandeja de entrada, me imagino. En la bandeja del computador, del mismo correo, pero en el computador sí. Parece que el teléfono le da a los prioritarios, y en la bandeja le da a otros prioritarios, entonces, en el computador. Entonces imagínate, ya tocó entrar a mandar, y nada que lo llamaban, y nada que lo llamaban. Entonces, pues obviamente, ya habíamos pasado el examen, ya habíamos pasado la entrevista, pero pues... Faltaba él. Faltaba él, y para nosotros eso era como un dolor, porque atrás de leche... ¿Qué sucedió? Bueno, ese dato que dio la oficial allá de la entrevista, de una vez llegamos, nos pusimos las pieles a hacer eso, y bueno, afortunadamente llegó, y ya se pudo hacer el examen en la entrevista. Tres meses después y listo, esperando que le hiciera el examen, y ya contentos pasamos, y nosotros por fin llegó el momento, llegó el momento de... ¡Pum! La pandemia. Nos cancelaron. Nos cancelaron la ceremonia. Ya la teníamos para una semana antes de que cayera la pandemia. Era en marzo la ceremonia. Sí. Era en marzo la ceremonia, y en marzo pasó la pandemia. Y nos encerraron y ya. Nos dijeron que si queríamos virtual o queríamos presencial, y no queremos seguir, ya queremos ser ciudadanos. Sí, casi no lo alcanzamos, pero ya. Sí, claro, son 10 años. Qué proceso tan largo y complicado para llegar a ser ciudadanos, pero ahora que ya son ciudadanos, ¿cómo se sienten? Ah, bien. Claro que para ser ciudadanos demoramos un poquito, pero para ser residentes, no sé por qué fue tan demorado, no sé por qué fue tan largo y complicado para llegar a ser ciudadanos. la siguiente también fue varios tiempos. bueno, sí, la verdad, sí, el proceso migratorio es un poquito difícil, pero, pero es un proceso que, que vale la pena, o sea, gracias a Dios, estamos en un país lleno de, de bondad, y lleno de muchísimas cosas, lleno de, hemos tenido que pasar muchísimas situaciones, pero, pero, ¿Alguna de esas situaciones que nos quisieran compartir? Oh. Duras situaciones. Muchas cosas. El proceso, desde que sales de tu país, el solo hecho de salir de tu país y todas las personas que estamos en, por fuera de nuestros países, todos somos, como decimos en Colombia, unos berracos, porque el solo hecho de, de salir de ese colchón de conformidad, entre comillas, porque yo sé que las cosas, a veces cuando salimos, y cuando salimos del país, estamos, eh, pasando por situaciones difíciles, muchos pasamos por situaciones difíciles en, en nuestro país, o lo que sea, de todas maneras, es tu país, y, y en tu país, tienes, tus cosas, y ese, y es, de cierta forma, renunciar, sí, entonces, y salir a algo completamente desconocido, y entre más arriba vayas, pues más difícil va a ser, porque, menos personas de habla hispana vas a encontrar, pero, pero, todo es un proceso, es un proceso, y, pero es un proceso que vale la pena, o sea, sobre todo, bueno, obviamente por nosotros, por tener un mejor, una mejor vejez, pero pues por nuestros hijos, ¿no? Es, 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 es importante, yo me siento agradecida con este país, así a veces, me da mucho frío, pero, me siento agradecida, porque es un país lleno de bendiciones, lleno de oportunidades, es un país que te abre las puertas como inmigrante, nosotros que tuvimos la experiencia de estar en Estados Unidos, tengo, no tengo, o sea, la parte migratoria ya es muy terrible, y nunca nos van a valorar de la misma forma que lo hacen en este país, en Canadá, en Estados Unidos es un poquito más, más duro el trato para los inmigrantes, en cambio Canadá te abre las puertas, así no sea fácil, así a todos les toca pasar, a veces por procesos, por negaciones, que porque te toca devolverte, pero siempre, todo lo que recibes aquí es una bendición, es un país que siempre te va a recibir con las puertas abiertas, entonces, sí nos sentimos muy agradecidos, con muchas ganas de retribuirle a este país, algo de las bendiciones nunca va a ser suficiente, todo lo que podamos hacer por Canadá, porque ha sido muy grande con todos los inmigrantes. Sí, las ayudas que uno recibe aquí, desde que llegas, o sea, mencionaban al inicio que pasaron un tiempo dentro de un shelter, sí, nosotros, pero estuvimos en un shelter, no como se ve en las películas, de Estados Unidos, que no, el shelter acá es un hotel, de familia, sí, es un hotel, el shelter, nosotros estuvimos en el shelter de familia, es un hotel, a veces digo, son las vacaciones más grandes que hemos tenido en Canadá, porque como acá le toca trabajar duro, porque la vida en Canadá no es, no es barata, es costoso vivir en Canadá, entonces, estar en un shelter y que te reciban a ti con tus hijos, y te den desayuno, onces, almuerzos, el paso por el shelter, para mí, para mi experiencia personal, yo, o sea, no podía creer que nos hubieran recibido en este país, si nosotros no éramos, o sea, estábamos entrando y nos recibieron, y nos daban absolutamente todo, hasta para un bus, estuvimos allí un mes, después ya nos fuimos a ir a un apartamento, recibimos ayudas al principio, pero sí, o sea, este país es, es una bendición, estudiar inglés, sí, que te paguen para estudiar inglés, o sea, te dicen, ve y estudias inglés, pero, bueno, la gente que llega así, ¿no? ve y estudias inglés, y nosotros te ayudamos para que tú vivas, mientras estás estudiando, aprender inglés, para que te vuelvas, para que te puedas defender en este país, que todos estos beneficios, son el apoyo que se le da a las personas que emigran, mediante este programa de refugio, o cómo le llamaron ustedes al principio? Sí, fue de refugio, sí, eso es así, así es, sí, es un poquito difícil al principio, pero, pero con muchísimos beneficios. Lo más importante es que como inmigrantes, siempre vivamos agradecidos con este país, y le devolvamos a este país con nuestra vida, con nuestro trabajo, con nuestra honradez, algo de lo que nos ha ofrecido. Con el emprendimiento. Exacto, así es. Hay personas que en estos tiempos la han pasado difícil, debido a la pandemia, a los encierros, a las restricciones, y algunos decidieron emprender antes, otros durante, y otros están emprendiendo en estos momentos. ¿Algún mensaje que ustedes quisieran darle a ellos? Pues sí, en cuanto a, en cuanto a lo que de pronto hemos pasado, yo sé que, yo, yo me hago cuenta, gracias a Dios, yo tengo a mi esposa, yo tengo a mis hijos, entonces, pues tengo ese apoyo, pero yo sé que las personas que, que de pronto emigran, encuentran ese cambio tan brusco, de pronto el clima, y nosotros que venimos de partes tropicales, y, y ese cambio cultural, y ese cambio climático, de, de encontrarse con un invierno tan fuerte, de pronto los llega a aburrir, o deprimir, y eso, yo sé que, o sea, viendo, viendo esa, eh, cómo se ha incrementado en este momento, toda esa, eh, bueno, lo que llamamos la depresión, y esa soledad en las personas, eh, yo sí, bueno, me siento en la obligación de decir que, que lo mejor es uno siempre, eh, pegarse a Dios, porque es lo más importante, es la compañía más grande, es lo que siempre nos ha ayudado, es lo que siempre nos va a ayudar. Yo quiero decirles que Dios a todos nos pone un sueño en el corazón, y también nos da las herramientas, para que nosotros saquemos adelante ese sueño, sea un emprendimiento, sea viajar, o sea, lo que, lo que tú quieras, Dios siempre nos pone un sueño en el corazón, y Él quiere que nosotros, ese es el regalo de nosotros para Él, cumplir con ese sueño. Sé que no es fácil, eh, no ver el sol por tantos días, eso a veces nos pone, nos bajonea un poquito, pero si tenemos a Dios en el corazón, y tratamos de conocerlo, no importa tampoco, ni la raza, ni el color, como dice mi mamá, ni la raza, ni el color, ni la religión, lo importante es saber que tienes a alguien allá arriba, que está pendiente de ti, que te cuida, y que nunca te va a dejar solo, así esté solo en Canadá, Él siempre va a estar contigo, y es el camino para uno salir adelante, pegarse en la mano de Dios, con tus proyectos, con lo que quieras, con tu trabajo, todo, siempre pegarse en la mano de Dios. Bueno, pues el mensaje aquí es claro, que se encomienden en las manos de Dios, y a cualquier proyecto, cualquier emprendimiento, que todos ustedes allá, en casa tengan, aquí en Ontario, y por qué no, este mensaje puede estar en, algunas otras provincias aquí de Canadá, nuevamente, muchísimas gracias, por estar aquí con nosotros, en Genesis TV 360, un espacio para todos los emprendedores, como ustedes, y esperemos vernos nuevamente, ya sea aquí, o bien, en el lugar donde están haciendo estas imprentas, que están muy bonitos, miren esto. Muchísimas gracias a ti Armando, por la invitación, gracias a Genesis TV 360, a todo el equipo, chévere que tengan esta iniciativa, esta iniciativa, y de verdad, muchas gracias por la invitación. Gracias por la invitación, porque bueno, hoy somos nosotros los que estamos contando nuestra historia, pero vamos a aprender, y vamos a conocer muchas más historias, que nos va a enseñar a unirnos como latinos, y a sacar adelante nuestros proyectos.